¡Yey! Muy buenos días a todos, guachupinos. Hoy es el episodio número 14 de Pokémon Glazed Duelo. Y sí, señores, estamos aquí en la Villa Nevada, donde los sueños y tus ilusiones crecen a medida que va cayendo un copo de niega al suelo. Por cierto, nunca verás un copo de niega en el suelo. Bueno, lo que estábamos diciendo después de la tontería esta, estamos en el episodio aquí después de que estuviera investigando, porque estuve mirando en los Pokémon que tenemos el tema del mote de Alex y el de Glazion, y por lo visto, en el Pokémon Light Platinum hace como unos 5 años podías cambiar los motos de los Pokémon, pero de repente ahora toda la gente que juega desde hace 2 años hacia adelante no pueden cambiarlos porque el viejo Calvo Liniesta no está en su casa, ¿vale? Se fue a jugar el Mundial y aún no ha vuelto. Está allí reviviendo momentos en el partido controlando, ¿vale? O sea, se ha puesto tontito y no quiero volver. Entonces, Alex se va a tener que llamar... Bueno, Kimo se va a cambiar el nombre a Alex, que es mi hermano, lo siento, lo que hay. Tiene un incienso malo ahora de repente, sin entenderse. Y pues ahora Glazion se llama Glazion y no se le puede cambiar el nombre, pero bueno, vamos, lo vamos a tener en el equipo porque en realidad se le podía poner el nombre, por lo visto. Y tiene un ítem que es antiderretir. Ahí está, vamos, simplemente eso. Y le he puesto Hidropulso Ventisca, que es como una especie de viento hielo, pero en planche he dado, o sea, es 110, y el viento hielo tampoco tiene 100% de precisión, así me gustaría un rayo hielo para ya de ya. Tengo el central 36, me he olvidado de levelear, bueno, es que me he olvidado, es que no era tampoco algo aquí súper exigente levelear, porque teniendo alete, o sea, entramos al gimnasio y vamos a hacer destrozos duros, ya sabes, o sea. Así que tampoco es algo que me era súper necesario. Vamos a ir investigando un poco la ciudad y si es necesario ir al gym, pues vamos al gym, ¿vale? Para partir un poco el pecho. Esta ciudad es una trampa turística allí. En realidad no es un centro turístico. Me gusta, me gusta, tío inteligente. Vale, habíamos ido a capturar, que no había nada, por cierto, había un furred. Hostia, qué guapo, el sitio este nevado. Ah, es el lugar de los fósiles, vamos. Vale, vale, vale. North Coast. Podemos revivir fósiles, tienes algún fósil, no tienes espacio para el fósil revivido, ta, 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 vale, bueno, que sí. Estos son modelos de... Hostia, qué bien. Ese PC que bien viene en la esquina, hombre, lo podéis poner un poco más a la izquierda para que la gente lo viera, pero bueno, no me puedo quejar actualmente de que me hayan puesto el PC aquí. De hecho, solo lo voy a utilizar hostiaos, no olvido ponerle a este hombre aquí. Un muerto, ojo que ya llevamos tres vidas, tres vidas, Julio. Voy a quitar un momento a Glacium. Ahí, venga. Qué guapo está Glacium, eh. Creo que es... Si no es mi evolución favorita de Ibi, ahí andará, eh. Es que un brenta menos muy bonito, tío, no sé. Vale, venido al Museo North Coast, podemos revivir fósiles aquí. ¿Tienes algún fósil? Mira que tienes un fósil rey, lo revivo. No sé por qué me imagino a este hombre con una voz así, ¿sabes? En plan, científico loquísimo. Lo único que tienes es una máquina de curar Pokémon realmente y que pone mi fósil ahí y se cura un Lilip. Creo que es el peor fósil que existe. Sí, le doy un mote. Curo gordo. No lo voy a usar en la vida, así que... Culón. Cacho Culón. Para que sepa el mote de Cacho, ¿vale? Ahora veremos sus IVs y serán del 100%. Un segundito. Hostia, culón al 20. ¿Qué tal, culón? Rockgrass. Ay, qué... Qué lluvias más tristes. Prefiero no ponerlas, ¿vale? Prefiero no ponerlas porque casi muero por depresión aquí del golpe que me he llevado en el peso. En todo el peso, boludito. Pechudo, peludo, palomo... Bala de plomo que tengo. Ahí, Party Pokémon. Vaya rima, mamá, ¿qué voy a hacer? De hecho, tío. A ver, vamos a guardar este hombre aquí en... Esto es que ya no es ni canter este hombre. La verdad que tenemos una cantera bastante pobre. A ver, es que mis tribus no nos lo van a dar hasta que llegara Joto. Puigsel puede evolucionar y está bastante interesante. Skodrupi también me gusta y estos son los únicos 3, 4 interesantes porque este parcero es una mierda y este, pues, la verdad que sable yo no tengo muchas esperanzas en él. Lo siento, hermano. Vale, le vamos a tirar para abajo ahora. Ahí está, perfecto. Me gusta, me gusta el museo este. Me gusta todo nevado, ¿eh? Vale, pues creo que va a haber que ir a petar a la líder de gimnasio, pero no nos vamos a llenar que hay en esta casa. Hostia, un calvo, culio. Soy el inspector de motis. ¿Qué cojones? Perfecto, tío. Sí. Hermanos, qué buenas noticias. Vale, entonces ahora ya que... Entonces este se iba a llamar Alex, el nombre de mi hermano, y voy a intentarle cambiar al... al Dragoner, el motis, y volverle a poner Kimu y dejar todo como estaba. Dios mío, qué suerte, chaval. Es un nombre mejor que la anterior. Muchas gracias. ¿Veis como ya te digo yo que... Mejor tenerlo un mote que la mierda esa que le tenía puesto? Ojo que tenemos dos Alex, y no me gustaría quedarme con dos Alex. Es un buen nombre, pero quiero su nombre mejor. Muchas gracias, compañero. Le voy a poner Kimu. Pues esto es mucho que no veo a Kimu por el canal. La verdad que prefiero que tendrá una cuenta... O sea, una cuenta... Una vida ajetrada con su cuenta de Instagram. La verdad que tiene muchos seguidores. Puede serle un problema eso, pero bueno. También voy a mirar una cosa que tengo aquí en el PC. Que tengo un par de Pokémon que me habían dado muy chetados. Y si les puedo cambiar el mote, pues mejor que mejor, ¿vale? O sea, no sé si era en este juego que los tenía por aquí. O sea, unos Pokémon de la hostia. ¿Vale? O sea... A ver... O sea, andar pasando cajas por aquí. Hasta que... Vamos, hasta fallecer. Pues no, la verdad que creo que era que ni los había ni cogido, chaval. Bueno, pues eso, lo que estaba diciendo. Al final hemos conseguido cambiarlos. Dios mío, que se me ha atragado en todo y algo. Hostia, por cierto, ya que estamos aquí. No, loco. Al final hemos conseguido cambiar los motos. La verdad que no me lo esperaba. No me lo esperaba ver... Y tampoco ver a un inspector de motos por ahí. Y vamos a comprar las pociones estas ricas. Bueno, dicen que ya había Super Balls. Que me lo hizo la tía que tengo aquí a la izquierda. Que lo vi antes, pero... Los Super Balls para tu padre, ¿eh? O sea... Voy a comprarnos cuantos, ya que ahora mismo soy el Rich de los chavales, de los Pokémon. Me compro las dos que se pueden en este pueblo. La verdad que aquí van un poco atrasados, ¿no? En cuanto a tecnologías. Y me compro 22, ¿por qué sí? Porque voy sobrado de money, tío. Y me dan una Premier Ball. De edad podría haber comprado 10 y 10 en vez de 22. Si me daban dos Premier Balls. Sí, pero es que me sobra el dinero ahora mismo. Si quiero comprarme 57.000 Premier Balls, me las compro. ¿Escuchaste? Vale. Gimnasio de Ciudad Norteña. Líder Irene, la elegante patinadora. Vamos a encontrarnos aquí con medio de un skateboarder, como Dios manda, a una patinadora toda gay. Tenemos aquí un pabito haciendo skate. Hostia, me encantan los gimnasios con el rollito tipo hielo. Vamos a ver qué hacemos yendo por aquí. Vale, vale, vale. Pues vamos a pegarnos con la gente. Qué cojones. Veo cuánto va de vídeo, de hecho. Dios mío, va a 6 minutos. Vamos a tener para reventar a todo el gimnasio entero en este episodio, chicos. Episodio de gimnasio son los más bonitos que te voy a contar. Son los más bonitos. Pues domingera Brook. La verdad que me parece un poco nombre de hombre, no te voy a engañar, señorita Brook. Pero bueno, bonito nombre. Otro Snorunt. Vamos a pasar rápido porque no queremos Snorunt, ¿no? Nadie quiere un Snorunt en su vida. Bueno, Glalai, cuando era pequeño, tengo que admitir que era uno de los Pokémon que me gustaban, ¿eh? O sea, era una cosa bonita. Camino abierto. Camino abierto. Camino abierto. Yo estoy flipando ahora mismo. Oh, Dios mío. Atascado. Vale, me saca esta mierda. Mira lo que le hago. Mira lo que le hago en el pecho. Es la barriga. Se le va a la barriga. Dios mío, tanto calor de repente. Acostumbrado al fío. Creo que le ha dolido a este hombre. A ver, a ver. Un momento. Un momento. Pero me haces pasar por ahí. ¿A que no se puede? Ah, vale. Pues se habrá que ir por aquí. A ver, a ver, a ver. Es que los gimnasios de hielo estarán muy guapos, pero la dificultad no se la quita ni en vaca, ¿eh? Va, joder. ¿Qué mal se me da esta shit? Pues si está ahí el Persi, chaval, con su killavísimo. Bueno, Botai Plosion, ya es que no creo que no sé ni leer. Por favor, ahora déjame salir de aquí, guacho. Déjame salir de aquí, por Dios. Es que solo me paso la vida patinando por los lados. Ahí. Por aquí no se puede ir a ningún lado, ¿no? Estaría bien gracioso. Ah, vale. Es que hay que conseguir los... Vale, a ver. Tengo una idea extrañita. Claro, la clave se puede conseguirnos quedar... Tío, eso es imposible. Vale, ahora sí. Perfecto. Dios mío, cómo ha costado, ¿eh? O sea, cómo ha costado, hermano. Vale. No se abre en el camino ese, que imagino que este será el que lleve al Stevie Wonder. O sea, explícame cómo cojones, hermano, me tiro para este camino. Ahí. Y ahora para arriba y ahora para aquí. Dios mío, soy inteligentísimo. Soy el puto rey, chaval. ¿No podéis agarrarte? Es que, claro, tú vas en tabla de snowboard. Así es facilísimo ir en tabla de snowboard por el hielo. Yo me estoy empezando a rayar, ¿eh? Y lo he resuelto. No, la verdad que no sé ni cómo lo he resuelto. Ha sido un momento espectacular. O sea, sacamos ahí a Alete con el efecto del honor ball, que la verdad que le queda guapísimo. No voy a engañar a nadie. Ojo, que Piloswain no va a morir, ¿eh? Formamos, pues moriría, claro está. Porque un Gleicet es así y no lo entiende ni el creator. Pero bueno, ahí andamos. Piloswain a tomar por culo Piloswain. Sacar un Swain up, vale. Durísimo Swain up, ¿eh? Este sí que me va a aguantar hasta una llamarada. Vamos, de hecho, vamos a probarla de coña. Qué bonito es. De hecho, es que de Swain up, de su círculo evolutivo, me encanta Swain up y Mamoswain. Piloswain me parece como una especie de etapa necesaria, pero no es muy bonita, ¿sabes? Porque se nota la evolución. Es como, no sé, una putísima. Oye, que he fallado un llamarada, hijo. Que he fallado un llamarada, vale. No lo aguanta, pero es que ni pagando. Si es que si lo llevo a aguantar, te juro que le monto una fiesta aquí en directo. El chaval, me ha quedado dos peces. Oye, es que carallo habrá hecho. Vale, Snowboard, Raquel, que parece un hombre, pero bueno. Aquí sí se puede en el hielo, ¿no? ¿Qué flow tiene? Y yo. Vale, abrimos este. Y camino abierto, perfecto, chavales. Ya estamos para ir a la ley. Ah, vale. Me había cagado. Me había cagado duramente. Además, creo que hay combate con el jodido Percy. Y huele a cosa gorda, ¿eh? Huele a cosa gorda. Vale, Delivirde. Delivirde debería morir. Muy bien, Delivirde. Me saco un Lapras. Qué congoje me va a quedar en el pecho que se me ha cerrado así, chaval. Madre del amor hermoso de todos los cármenes santísimos. Que Dios me bendiga con santísima trinidad y bondad. Momento gilipollas. Al 31, vale. Somos más rápidos. Y ahora le voy a hacer un rayo en toda la boca, ese Lapras. Mira cómo te da en toda la boca. Lapras va a sufrir mis consecuencias de meterse con el dios del rayo Yiviri. Que no sale nunca, la verdad, patinar por aquí. Canto mortal. Cómo me acojonea. Menos mal que son cinco turnitos. No entiendo cómo cojones lo ha aguantado. O sea, este tiene... Este tiene aquí metido un... Una amistad tochísima. O una amistad o algo loco. Porque no lo entiendo, la verdad. O sea, sin sentido. Me hace tanto mortal que me cagué buena y duramente. Pero bueno, por lo menos no me ha quedado ni vida. O sea, qué cojones. Me he quedado flipando, pero a bien, eh. Irene, ganaste limpiamente. Toma la medalla carámbano. Perseo tiene la medalla carámbano. Gracias por la batalla. Hostia. Eis, me alegra verte aquí. Vas a retener en este gimnasio. Fue simple para mí con mi quilaba, ¿verdad? Sí, fue más fácil. Fue retardiendo. Vamos a pelear para demostrar. Por un momento... Aunque os parezca gracioso, por un momento creí que no iba a haber combate. O sea, por un momento mi inocente cabeza creyó que no iba a haber combate. Me saco un Gardevoir. Un puto Gardevoir. Y para reventar a Gardevoir tengo... Sí, a mi prima desnuda. Le voy a hacer un lanzallamas en todo el pecho peludito. Y ahora una rueda fuego. Lo siento, Gardevoir. Lo siento, realmente. Realmente lo siento, Gardevoir. Alete sube al 42. Dios mío, Alete ya es el cheto padre. El cheto padre. O sea, realmente no está ni por asombro al supernivel de colgados como... Como David, que es una locura. Que es una locura. Aunque ahora mismo no tenga mucho protagonismo porque se lo van a reventar en cualquier momento. ¿Sabes? Porque, digo, los tipos de hielos se lo pueden fumar y esta gente... Pero sigue siendo un chetado, vamos. O sea, es que la verdad que tengo un equipo bonito. Extraño, pero bonito, ¿eh? Terremoto. Vamos a ver cómo le gustan a los quilabas los terremotos. Ahí, ahí, ahí. Momento volcánico. Bien, va a tomar por culo, quilaba. Percy, hermano. Soy casi jugador de competitivo. No me puedes venir con estas tonterías. Que te voy a destrozar en cualquier momento, hermano. En cualquier momento no. Bueno, cuando me vengas, vente con lo que quieras. Te estoy esperando aquí con los brazos abiertos para darte un achuchón en toda la cara. Te vas a quedar tontito. Vale, no sé qué raro yo me hizo. Creo que es que ni lo he leído, ¿sabes? Estaba aquí interpretando un achuchón en toda la cara de una manera épica, ¿vale? Super efectivo, gracias. No me digas, hombre. No sabía que era interesante usar un movimiento tipo tierra contra un tipo eléctrico. Me gusta que ponga un alquilaba junto al sprite del entrenador. Qué guapo, qué guapo. No entiendo por qué él puede llevar los Pokémon detrás y yo no. Que se os sirve un puntazo en cualquier juego de Pokémon. Es que copiaros del Pokémon plata, por Dios, que es la hostia. Agh, se acabó la racha. Consigues 1.200 PokéDolars. Ahora ya se me dan unos pocos PokéDolars porque al principio me daban 50 por combate. Era algo muy triste. La verdad que no lo entiendo, te lo juro. Es un buen entrenador, que solo tengas 4 medallas. Veo que no tienes la Miosurf. Pero como soy un buen chico, la compartiré contigo. ¡Uuuh! ¡Qué tío más majo eres, eh! Percy. Eso, eso, Percy. Vamos a por otro. Quilaba. Oye, cuando quieras que te evolucione al cabrón ese ya. Que yo ya los tengo a nivel 40, los Pokémon. O sea, tu Quilaba no sé qué nivel evoluciona. El 57. Claro, es que él lo tiene al 31, por ahí. Vale, de hecho voy a activar esto. Y creo que voy a curar, ¿no? Creo que voy a curar y vamos a hacer el gimnasio. Bueno, es que no me hace falta ir a curar realmente. Voy a ver cuánto tiempo va de vídeo. Vale, Pachis. Va 14 minutos. O sea, me la reviento a la chavala esta. Y hagamos el episodio. Parece la típica... Eh... Chavala que vive ahí en plan... De tribus de las nieves, ¿no? Vaya, de todas maneras mi nombre es Irene. Y quiero ser una famosa patinadora. ¿Puedes vencer el hielo? Hombre, que si no puedo vencer el hielo con Aleti. Vas a subir las consecuencias de una buena llamarada. Hostia, el sol me queda un PP para la llamarada, hermano. ¿Ves cómo parece una chica esquimal? Es lo que quería decir que no me salía. Y dije, de las tribus de las nieves. Ojo, de la Ice Age. Vale, Snorunt. Que no da problemas nunca. De hecho, es un tío majo. Mira, mira esa carita que tiene. Sonriente. Tiene frío. Porque te caliente, hermano. Soy un radiador. Draco queo el empalador. Vale. Aleti gano 538 puntos de experiencia. Me va a sacar un Frozlass. Un Frozlass no, por Dios. Un Frozlass es un problema. O sea, creo que estoy por gastar aquí. Bueno, no. Rueda fuego, ¿vale? Rueda fuego. Es que, ¿qué cara yo me había hecho un Frozlass antes para joderme tanto Aleti? Me había hecho Anticristo. Creo que era el movimiento. Vale. Es súper efectivo. Y a tomar por culísimo. Venga. Chupa el suelo, Aleti. O sea, chupa el suelo. Que haces contacto con la tierrecita. Vale. Me saco un Glation. Es que no sé cuál es su Pokémon Z porque no lo tienen al lado. O sea, vendría muy bien que fuera como el Light Platinum. Que te lo ponen ahí al lado. Y no he investigado este gimnasio porque iba tan sobrado con Aleti. O veo yo que hubo tan sobrado que no me... No creí que me fuera a hacer falta. Imagínate que sea un Mamoswain. O sea, tiene toda la pintísima de ser un Mamoswain. Un Cimarer me hace deseo. Después de golpearle, no entiendo para qué me hace deseo. Realmente, o sea... Si te voy a seguir enchufando. Ay, madre. Que se ha curado una puta mierda. O sea, a tomar por culo. ¿Qué me saca? Un Weabail. Es su mejor Pokémon. Vale. Pues ese es a tope. Eso ya lo sabía. O sea, que me estás contando. No te hago llamarada. Y a tomar por culo. Y Aleti se fuma el gimnasio. Segundo gimnasio que se fuma Aleti. Segundo gimnasio que se fuma Aleti en... Dos, tres episodios. Este power está siendo... Una locura. O sea, yo... ¿Por qué os creéis que Arkanen es mi segundo Pokémon favorito? O sea, mi Pokémon favorito no legendario. Es una locura, Arkanen. O sea... Es una vasta mamada, guacho. Pede con todo. Pero aún así, perdi. Te mereces la medralla, caramba. No, espero que sea bonita. Porque la medralla anterior era una flor así muy fea que parecía un Lilip. O sea, extraño. Lilip parecía. ¿Tienes la medalla, caramba? No. La medalla, caramba, no. Te permite usar surf fuera de las batallas. También aumenta la defensa de tu equipo. Toma esto. Hostia, aumenta la defensa de mi equipo. Me gusta. Esto será el rayo hielo, ¿no? Espero que sea el rayo hielo. ¡Vamos, chaval! Vamos. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me dice que sea fuerte y no, que me rinda. Se me ha dicho una frase ahí a los Just Do It. Vale. Rayo hielo. Sí, contiene el rayo hielo. Muchas gracias. Me gusta el rayo hielo. Para metérselo... Vale, Kimu lo voy a prender. Yo creo que le voy a poner aquí muy rayo hielo en vez de la mierda que tiene. De tipo hielo, ¿sabes? 190... Se le voy a quitar Ventisca, o sea... Claro, no, pero es que Ventisca es más que interesante, o sea... Y este tiene unos cuantos PP interesantes. De hecho, es que estaba por quitar Aree... Bueno, sí, es que tampoco es tanta la potencia y este puede... Sí, sí, Ventisca tomar por culo. La Ventisca se lo puedo poner cuando quiera que tengo el MT, ¿sabes? O sea... No problems with that. Y vamos por aquí. Y por abajo ahora miramos la medalla, por cierto. Que me gusta ver los diseños de las medallas del Pokémon Glacier porque son bastante feos, ¿eh? Quitando la primera, la del Jolten, ya os digo... Bueno, este está en su línea. Es que es muy extraño. Parece... Más que un carámbaro, parece el diente de un tiburón. O sea, ¿qué me estás contando? Es que son horribles los diseños de las medallas de este juego. O sea... A ver, son diseños graciosos porque son cuanto más extraños. Por ejemplo, la medalla del tipo Aguero es un cuadrado con forma de ola, ¿sabes? De ola marina, así en plan del... De lo típico de Pokémon. Sé lo que te quiero decir. De background Pokémon. Vale, tendré otro Pokémon en un momento. Vale, sí, mucha gracia. Y yo para el próximo episodio imagino que tendré leveleado a todo el mundo. O no. Eso intentaré, ¿vale? Así que bueno, voy a despedir por aquí con este episodio en el que hemos reventado la idea de gimnasio. Y ya sabéis. Si os ha gustado, dejad un likeazo. Suscribiros. Comentarios, lo que queráis. Y pasaros por mis redes sociales, ¿vale? Porque estoy en Twitter activito. Y bueno, en Instagram ya sabéis que soy súper activo. Así que bueno, espero que... Te hayas disfrutado este episodio, gente.